Gracias. 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 Por eso solicitamos amablemente a esta soberanía que considere la posibilidad de un método para la construcción colectiva de preditar. Nos sentimos responsables del futuro de la construcción y queremos ser parte de esa construcción colectiva abierta y transparente, de tal forma que la votación en comisión disciplina se dé en el momento que sea, pero que exista un proceso respecto a las notades del instrumento por aprobar. Colectivos y ONGs creemos que todos tenemos derecho a más y mejores servicios de movilidad. Creemos que este legislativo puede ser un legislativo con visión de futuro. creemos que los legisladores aquí presentes y sus líderes, los jefes de bancada e incluso los partidos se van a distinguir por la búsqueda del bien común y queremos, hablando con ustedes, vivir más y mejor. Gracias. Aplausos. 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 construcción de las comisiones eso sería extraordinario que las comisiones voten algo trabajado desde el punto de vista técnico ya lo señalaba el representante del INTP hace falta mucho trabajo de uniformidad y de precisión en la tecnología técnica y jurídica que bueno que ellos lo ofrezcan por parte de colectivos enriquez seguimos comprometidos con apoyar a los diputados presidentes de comisiones en esta construcción y repito si mañana nos llaman a trabajar en esto mañana aquí estamos